Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos chicos a este tercer capítulo sobre salud mental y COVID-19 En la cápsula anterior vimos algunas generalidades sobre el COVID-19 Los síntomas de las personas que lo padecen o que lo han padecido Asimismo vimos cómo cuidar de nosotros mismos y cómo cuidar de los demás para no contagiarnos Y también hablamos sobre la existencia de las vacunas Y también que es importante tener en cuenta la fecha en la que nos toca ir a vacunarnos a nuestro centro de salud Bueno, para comenzar con este capítulo les voy a mencionar que esta pandemia por COVID-19 Ha traído cambios y ha traído consecuencias psicológicas en algunos de nosotros Es por eso que es importante saber identificar los malestares relacionados a los trastornos de ansiedad, depresión y estrés Entre tantos otros En este capítulo veremos la definición de estos tres trastornos, sus síntomas y sobre todo las estrategias para cuidar de nuestra salud mental en esta pandemia Bueno, como primer punto veremos qué son los trastornos de ansiedad Bueno, pues son las respuestas anticipatorias ante una amenaza futura La respuesta que nuestro cerebro le da a nuestro cuerpo y a nuestro pensamiento en forma de tensión muscular Vigilancia en relación a un peligro futuro Y comportamientos evitativos o incluso cautelosos Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad Según el objeto o la situación que los detone La mayor parte de estos trastornos de ansiedad tienen una duración de al menos de seis meses En los niños este tiempo es menor Y pues suelen aparecer en la infancia Y si no son tratados de la manera correcta Persisten a lo largo de nuestra vida Y las características principales del trastorno de ansiedad generalizada Esa ansiedad persistente y excesiva Preocupación por varios aspectos de la vida diaria Como lo son la escuela, el trabajo En este caso las calificaciones, los profesores Y que las personas percibimos difíciles de controlar Además la persona que tiene ansiedad generalizada Experimenta síntomas físicos Como lo son inquietud, irritabilidad, nerviosismo Nos cansamos fácilmente No nos concentramos tampoco muy fácil O podemos tener incluso la mente en blanco También tenemos tensión muscular Y podemos también presentar problemas de sueño Y bueno, dicho esto Veremos el segundo punto ¿Qué son los trastornos depresivos? Bueno, existen diferentes tipos de trastornos depresivos Que se caracterizan por la presencia de un estado de ánimo triste Vacío o irritable Acompañado también de cambios corporales Y de pensamientos e ideas Que afectan significativamente la función del individuo en la sociedad La diferencia de cada uno de estos trastornos depresivos Es el tiempo que dura cada episodio Y el origen del mismo Y bueno, el trastorno clásico De estos trastornos Es el trastorno depresivo mayor Y se caracteriza por tener episodios Que tienen una duración de al menos dos semanas Y suelen ser recurrentes Es decir, aparecen más de una vez en nuestras vidas Aquí es importante mencionar Que el trastorno depresivo mayor No es sinónimo de duelo Y bueno Como tercer punto Abordaremos ¿Qué es el estrés? Bueno Pues es la respuesta del cuerpo A una presión física, mental o emocional Los síntomas de la persona que padece estrés Son elevación de la presión arterial Y también de la frecuencia cardíaca Y también cambios en la concentración de azúcar en la sangre Algunos sentimientos que podemos detectar Cuando tenemos estrés Son frustración Y también enojo Bueno Estas reacciones las podemos tener Por situaciones de la vida cotidiana Y aparecen cuando nos damos cuenta Que las estrategias que tenemos Para afrontar estos problemas No son suficientes Este estrés provoca Una activación general del sistema Y bueno Cuando esto ya interfiere En nuestra vida diaria Es necesario tener en cuenta Pedir ayuda a un psicólogo O a un psiquiatra Y bueno Ahora veremos ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Muchos de nosotros podemos pensar O incluso lo hemos utilizado De manera similar Es decir Como sinónimos Sin embargo Esto no es así Cuando nos referimos al estrés Hablamos de un proceso de adaptación al medio Y al hablar de ansiedad Significa que esta es una reacción emocional De alerta en general Porque pensamos Que el peligro Ya viene Y que existe Una amenaza real O no real Y por último Y considero Que lo más importante Es mencionarles ¿Cómo cuidarnos Ante estas consecuencias psicológicas? Bueno Como ya lo he mencionado Esta pandemia Ha traído pues cambios En algunos de nosotros Y no es que en todos De nosotros Que afectan A nuestra mente A nuestro cuerpo Y a nuestra vida diaria Y por eso Aquí les doy Algunos consejos Para cuidar de nuestra mente En esta pandemia Y el primero es Mantener una rutina diaria Es decir Levantarnos Comer Acostarnos Siempre Al mismo tiempo En la misma hora Incluso sábados O domingos Ser amables Con nosotros mismos Y con los demás Hacernos un tiempo Para la relajación Mediante la meditación Ejercicios de respiración También les recomiendo mucho Hacer ejercicio Una media de 30 minutos al día Nos va a venir muy bien Para nuestro cuerpo Y también para nuestra mente Hay que mantenernos siempre Alejados del alcohol Del tabaco Y de las drogas Y bueno También Les sugiero Que a lo largo del día Identifiquemos Los pensamientos positivos Y los pensamientos negativos Y al final del día Hacer un recuento De lo que hemos pensado De lo que hemos sentido Mantener una comunicación asertiva Con todos los demás Y con nosotros mismos Conectarnos con la naturaleza Es decir Salir a pasear Siempre y cuando Cuidemos las medidas sanitarias pertinentes También es muy bueno Poner atención a las cosas buenas Del día Y en general de la vida Expresar nuestras emociones De manera asertiva Con los miembros de nuestra casa Con nuestros amigos Con nuestros familiares Y sobre todo Siempre es muy importante Pedir ayuda En caso de necesitarlo Y bueno chicos Esto es todo Por el capítulo de hoy Y nos veremos En el próximo capítulo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!